Una nota malsonante, nada bueno que llevarte, eso es lo que guarda usted de mí. No traté de impresionarle, solo quise ser amable, pocas veces me comporto así. Pero usted buscaba que enseñara a mi otra cara, que le diera madrugada sin dormir. Harto de despertar, suplicando amor, acordándome de ti. Fue tan amargo el último asalto, no, no he pensado en dimitir, esto no se queda aquí. Hay un músico que escribe, uno da lo que recibe, siento que esta vez no pasará. Estudiando posibilidades, ya ninguna duda cabe, esto bien no acabará. He subestimado todo lo que han regalado, las que ayer justo pasaban por aquí. Harto de despertar, suplicando amor, acordándome de ti. Fue tan amargo el último asalto, no, no he pensado en dimitir, esto no se queda aquí. Harto de despertar, suplicando amor, acordándome de ti. Fue tan amargo el último asalto, no, no he pensado en dimitir, esto no se queda aquí. Fue tan amargo el último asalto, no he pensado en dimitir, esto no se queda aquí.